Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les estoy mandando este saludo desde acá del lugar súper especial. Estoy en un barco, estoy en la terraza del restaurante La Perla, y les quiero contar que acá se va a hacer una fiesta preciosa de fin de año, así que dejarlos súper invitados. Aquí está el capitán del barco. Y les quiero decir eso, si es que ustedes quieren este lugar es muy lindo, este es parte de la riqueza nuestra, es de Talcahuano, así que es muy importante que elijamos nosotros panoramas que puedan fortalecer el turismo acá, sobre todo para gente que llega con ideas súper creativas y lindas como esta. Imagínense lo que es un restaurante arriba de un barco, es fantástico, así que los quiero dejar súper invitados. Yo, mi familia, los pasajeros de la Casa del Viento ya tenemos reservados para esta noche acá, así que vengan, la entrada súper económica para hacer la noche de año nuevo. Y les cuento otra cosa, que nos hicieron especialmente un menú de mar para los amigos de la Casa del Viento, para los amigos míos personales, así que ahí me tienen que avisar hoy, antes de las 12 de la noche, para avisar acá y que los consiguieran con ese menú especial, exquisito, con pastel de jaiba, con camarones, con entrada de macha, puras delicias del mar. Me preguntan por interno los precios, los detalles, se comunican directamente con la perla. Y bueno, hay que sacar adelante estos proyectos preciosos, que tengan un fin de año maravilloso. Y nos vemos pronto y ojalá que nos veamos la noche del año nuevo acá, arriba del barco. ¡A bordo!